Música Este verso no lo corto, digo de forma especial, es tercera nacional y primera de nosotros, es tercera nacional y primera de nosotros. Música Era lo que yo quería, porque tengo gran destreza, conseja tiene belleza, y se llama, Oda María, conseja tiene belleza, y se llama, Oda María. Y esto es que lo hiciera, y esto es que lo hiciera, es la reina y la guajira, por su fuerza y por talento, Es la reina y la guajira, por su fuerza y por talento. Música Es que yo soy el que brinda, mis palabras son sinceras, aunque ya quedó tercera, sabemos que es la más linda, aunque ya quedó tercera. Sabemos que es la más linda. Música Canto con satisfacción, ella demostró el talento, porque hoy es un ejemplo para nuestra generación. Porque hoy es un ejemplo para nuestra generación. En alto dejo mi voz, haciendo versos profundos, y con el favor de Dios, será la reina del mundo. Y con el favor de Dios, será la reina del mundo. Música Música Y esto es que lo estudio, y delante del estadito, ella del primero de junio, hay de un pueblo tan bonito. Es del primero de junio, hay de un pueblo tan bonito. Música Yo me voy a convencer, tengo la memoria. Música 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 Y ojalá que la María pueda ser mis universos. Música 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 Música